hola team bienvenidos a una nueva opinión extra en este fabuloso mes de abril del 2024 hoy toca dedicarle un vídeo completito a un juego que por lo que me han dicho en varios comentarios y streams es de esos que marcó a muchos en su juventud toca hablar de paper mario de thousand year door que salió para el nintendo gamecube en el 2004 hace apenas 20 añitos y que nuestro patrón eric medina nos sugirió para esta sección y si tú quieres sugerir también cualquier juego para la opinión extra recuerda que esta es una de las recompensas para todos aquellos que se convierten en patreons en patreon.com diagonal kit vg da clic en la descripción para que cheques cómo apoyar este canal seguimos el juego fue desarrollado por intelligent system los mismos que empezaron con títulos de fire emblem y advance wars pero que también habían trabajado en el primer título de paper mario para el nintendo 64 o sea ya sabían lo que estaban haciendo esta es apenas la segunda entrega de la saga paper pero para muchos se trata de la mejor de todas con calificaciones bastante buenas que promedian un 87 metacritics y que le valió para poder vender casi dos millones de copias a nivel mundial la historia del juego comienza simple con pitch enviándole un mapa del tesoro a mario y pidiéndole que la acompañe para buscarlo en rockport pero luego se empieza a complicar la cosa hasta llegar a la luna la normal mario recibirá mucha ayuda de varios personajes que podrían considerarse sus enemigos como gumbela un goomba cups un koopa madame flurry que un flor flurry un furro y hasta un pequeño yoshi todo rebelde esto los compañeros es parte del atractivo de la saga y se ha transmitido de una entrega a otra tanto que algunos de los compañeros del primer paper mario también aparecen en este en cuanto a mi experiencia personal con este juego les voy a ser sincero nunca lo jugué en el nintendo gamecube tuve pocos juegos realmente y tenía que ser muy selectivo con ellos y la verdad es que no me llamaba tanto la atención la saga de paper mario yo me enamoré de mario rpg pero desde entonces para acá no sentí como que paper mario de nintendo 64 en realidad fuera el llamado super mario rpg 2 nunca lo sentí así y cuando lo vi y pude ver de que se trataba todo esto de la mecánica dije ah chido tiene el timing pero pues poco más no se parece el estilo visual está padre sí pero no sé como que tampoco me llamaba mucho la atención eso de que quitara tan poquito sé que es una ridiculez sé que es muy tonto pero el hecho de ver un martillazo de mario bien acomodado y que saliera un número 3 encima del enemigo o que cuando te golpearan saliera un número 1 no sé no me llamaba mucho la atención la verdad y nunca supe de alguien que lo tuviera de verdad ni mis primos ni mis amigos nadie me hablaba de él conocía el juego por nintendo manía por este no creo que nintendo manía ya no estaba cuando salió paper mario 2 pero cuando salió en mario 64 si estaba nintendo manía por la revista club nintendo etcétera de ahí en fuera nunca conocía a nadie ni siquiera que me lo pudiera prestar para probarlo o haberlo visto directamente en persona lo que sí me encantaba eran los juegos de mario nuigiri game boy advance esos me llamaban mucho más la atención de esos sigue jugando pero hasta ahí el primer paper mario que yo pude jugar fue paper mario de origami king para el nintendo switch que dicho sea de paso no me gustó mucho el sistema de combate pero aparecer en paper mario 64 y en este paper mario de 1000 y el combate es por turnos y mucho más apegado a lo que es un rpg clásico de vieja escuela a partir de aquí es cuando empezaron a experimentar con el combate con el desplazamiento de mario con la manera y las mecánicas en que se comportaba el juego y nos orilló hasta lo que conocemos como origami king que sigue siendo un poquito más apegado a los primeros dos paper mario pero intentan sacar su propia cosa y la verdad no estoy muy convencido de lo que sí es los guiones son perrísimos es muy divertido lo que hacen con los personajes de el mundo de mario ahora hechos de papel incluso en este visto que mario se transforma en un en un avión de papel y pronto va a salir la versión de nintendo switch 20 años después o sea un remaster está está muy padre me va a dar la oportunidad de jugarlo por primera vez y eso lo bueno que tienen los remaster por cierto en cuanto a la trivia hay varias cosas de la versión japonesa por cierto en la versión japonesa mario tiene un saludo muy parecido al de los alemanes durante la segunda guerra mundial el cual fue removido de otras versiones además en esta misma versión japonesa en la casa de larson existe una silueta de toad dibujada en el suelo con gis simulando una escena del crimen cosa que también fue removida por parecer un poquito fuerte y por último también en la versión japonesa cuando mario va a pelear en el ring contra hawk hoggan el presentador se refiere a él como el verdugo del infierno y pues infierno no es una palabra muy bonita así que también fue removida y esta fue la opinión extra de paper mario de the thousand year dog que pronto tendrá su remake para el nintendo switch coincidiendo con sus 20 años de haber sido lanzado será cosa de darle su primera pasada y formarme mi propia opinión sobre el que se considera el mejor juego de toda la saga del mario de papel ya para terminar les agradezco de nuevo su apoyo para esta serie de vídeos y les recuerdo que pueden echarse una vuelta por patreon.com de un arquivo g para encontrar cómo pueden apoyar a este canal a seguir creciendo ahora sí gracias por ver suscribirse y comentar diviértense